Vamos a presentarle, Lágrimas por lágrimas Y lágrimas por lágrimas, así que vamos a ver Oye, y te canta Infatilés Vamos a bailarlo Así, que rico Salud, salud Nunca sabrás, cuando te hice Nunca sabrás, cuando te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue, soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú, por no sentir mi amor Ahora querés llorar, pero es tarde Y lágrimas por lágrimas, por no sentir mi amor Nunca sabrás, cuando te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue, qué lindo fue, soñar contigo Una ilusión, que no realizaré Eres culpable tú, por no sentir mi amor Ahora querés llorar, pero es tarde Y lágrimas por lágrimas, por no sentir mi amor Llorarás recordando Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás por lágrimas, por lágrimas, por lágrimas Llorarás por lágrimas, por lágrimas, por lágrimas Llorarás por lágrimas, por lágrimas Seguimos tomando, seguimos bailando, seguimos chileando Sí, sí, bienvenidos amigos a ese público maravilloso Que sigue brindando, que es una maravillosa oportunidad Y en el escenario, somos de lo que está Mis Máquiles Para ese público bello Ahora, presentamos Otro exitazo número uno Le cantamos a la decepción señores Viene, voy a tomar Veneno, veneno para olvidar Suena así Sabor, 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 sabor Y aquí, pa' ya, y hasta ya, somos atresas Y aquí, pa' ya, somos atresas Y aquí, pa' ya, somos atresas Quiero dejar morir en tus ojos No llorar por este amor Que nunca supiste amar Subiste corresponde Voy a tomar Veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el evento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuándo, si sabes cuándo te quiero Si sabes cuándo te amo Porque razón, porque me niegas tu amor Voy a tomar Veneno para olvidarte Voy a tomar Veneno para olvidar ¡Que rico! ¡Siempelé la diferencia! En el estilo total ¡Seguimos sobrándonos Sinnos bailando! ¡Para ti! ¡Hoy! Sabor Calidad y estilo En la voz de los éxitos El toquizador del atún de verbo hará En Z Mis equipos avanzando con más fuerza que nunca Para todos y cada uno de ustedes Siéntelo Báinalo Disfrúndalo Vamos a gozar Para olvidar tu cara chiquita Para dejarte de amar, negrita Voy a tomar veneno para olvidar Quiero que al morir tus ojos No llores por este amor que nunca supliste amar Y tengo que responder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el efecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Porque razón Porque me niegas tu amor Voy a tomar Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Voy a tomar veneno para olvidarte